La Paz de Dios reina entre todos. Meditaciones escritos de Jaume Arribó, apóstol de Cristo. La virtud de la honradez, segunda parte. No debemos ignorar ni olvidar que la virtud de la honradez, tal y como tenemos dicho, abarca las ramificaciones del camino de la perfección espiritual. Pues todo cuanto requiere la realidad pura y santa del fiel cristiano, en todo su proceder interior y exterior, como en su vida, tanto material como espiritual, la honradez incumbe a la vida del ser humano, siendo entonces cuando con toda seguridad podremos limpiar y purificar nuestra pobre alma. Nuestro proceder honrado debe abarcar desde lo más pequeño e insignificante hasta lo más grande y primordial, porque el que no es honrado en lo poco, como en aquello que en sí es de poca importancia, el diablo poco a poco se cuida de que vaya perdiendo el escrúpulo de conciencia, llegando con el tiempo a perder la honradez, tanto en lo pequeño como en lo grande, tanto en aquello que tiene poco valor o perjuicio, como en aquello que nos puede malear y pervertir hasta extraviarnos y hundirnos en los profundos abismos de las tinieblas. La honradez que Cristo presentó y enseñó con su santa vida en este destierro, nos revela la repulsión que debemos albergar hacia todo aquello que es injusto, lo falso, el egoísmo, la apariencia, la ambición, lo deshonesto, los celos, el robo y toda clase de mentira y engaño. La honradez santa es recta y fina como una espada de dos filos que corta en todas direcciones, nivelada y poderosa como la justicia suprema del Padre. Por ello Satanás siempre ha quedado vencido y aplastado cuando ataca y lucha con un cristiano que sea honrado de verdad. Es tan hermoso y valioso para el alma, cuando se practica con perfección esa gran virtud que cuando se lleva encendida en todo nuestro proceder, dentro de nosotros mismos, el vil rastrero, por más que nos azote y nos instigue, nunca nos podrá quitar la paz, porque con la fuerza de nuestra pura mente siempre será rechazado y jamás nos llegará a confundir, gozando de un bienestar y seguridad inexpugnable, porque siempre la razón de Dios brillará en nuestro discernimiento, siendo entonces cuando se logra ser un verdadero cristiano, no ambicionando lo que no es suyo, porque se conforma con lo que tiene, sabe resignarse de una manera santa con todo aquello que encuentra en el camino de su vida, por dificultades y privaciones que tenga que pasar, sabe apreciar y precisar todas las cosas con equidad, porque su razonamiento siempre está centrado en el bien y la verdad, por ello su palabra es pura y verdadera, cuando protege, orienta o aconseja, siempre es de provecho real y beneficioso para el alma. La honra vez siempre trabaja en bien de todos, cerca de ella no hay confusión ni mentira, descifra en inmas, abre caminos y deshace laberintos, siempre lo difícil lo hace fácil, en todo hay solución, por lo que jamás ha defraudado a nadie, pues a todos da la mano, en todo momento protege, defiende y consuela, es tan grande lo que encierra dentro de sí la honradez y el poder que tiene en bien de todas las criaturas desterradas y sobre todo en vencer toda mentira y aberración instigada por el mal, que si todos los hombres la practicáramos con veracidad, con que armonía y fraternidad se viviría en este mundo, porque jamás ningún ser faltaría a nada ni a nadie, todos nos entenderíamos y compenetraríamos, nos confortaríamos y animaríamos a seguir con tenacidad el camino de Cristo, con lo cual la paz y la concordia inundaría nuestras almas, el uno viviría para el otro, toda con pureza y sublimidad, nadie se sentiría ofendido, porque todo se obraría justo y recto, con sencillez y honestidad, con toda naturalidad, sin segundas intenciones y menos por egoísmo ni beneficios, pues no debemos de ignorar ni olvidar que con la honradez el entendimiento es limpio y transparente como los rayos del sol, que nada ni nadie puede empañar, entonces sin duda alguna, ante tal recto proceder, todos amaríamos al Padre en espíritu y verdad por encima de todas las cosas, todos nos uniríamos para honrarle, ensalzarle y adorarle, formando un solo corazón y una sola alma, no habría fronteras ni ideologías, nuestro único ideal santo y puro sería la ley de Dios, todos juntos formaríamos una sola familia en toda la tierra, nos regiríamos siempre y en todo momento bajo la doctrina de Cristo, por lo que no habría armas ni ejércitos y nunca guerras, porque existiría una compenetración total del uno con el otro, todos mutuamente nos amaríamos como verdaderos hermanos, cada uno se conformaría con lo suyo, nadie desearía lo del otro y todos formaríamos un solo ser con el Hijo de Dios y entonces sin duda alguna, que se crearía el cielo en la tierra o reinado de Cristo antes de su segunda venida. Y aunque sabemos que tal realidad santa a través de la historia de la humanidad no ha sido posible de ninguna forma y mucho menos en la era actual, hay la total convicción de esperanza de que esa maravillosa y gran convivencia de la honradez entre los hombres aquí en este destierro, será posible después de que el Rey de todo poder haya exterminado toda la iniquidad e incredulidad del ser humano con un diluye de fuego, quedando este planeta regenerado de toda maldad bajo el duro sufrimiento que se tendrá que padecer. Y entonces, si es que somos dignos y merecedores de quedar aquí en vida material, sin duda de ninguna clase que podemos contemplar y vivir este cielo en la tierra, que puede proporcionar en el hombre cuando éste practique la verdadera honradez, gozando al mismo tiempo anticipadamente la paz, la armonía y felicidad de los cielos infinitos. Por lo tanto, es necesario presentar también en bien de nuestras almas que el que tiene honradez jamás temerá al presentarse ante Dios, tanto si se vive en este mundo como cuando pasamos al otro, siendo el Padre, como sabemos, tan grande, omnipotente y supremo, porque el que en verdad es honrado, siente a Dios dentro de él que le llama. En su discernimiento de hombre y de bien, está obligado bajo su propia conciencia a buscar, vivir y alimentarse de la única verdad del universo. Siente en su interior algo incontenible que lo mueve, inquietud que lo empuja sin saber cómo encontrar a su Creador con toda plenitud. Y ante tal realidad sobrenatural, lo lleva cada día a penetrar con más pureza en lo profundo de la doctrina de Cristo. Y allí, sin duda alguna, es saciada su alma de aquel alimento eterno que tanto ansía. Y ya con este adelanto de elevación espiritual, nunca más podrá dejar de trabajar y luchar para formar dentro de su ser aquellas excelsas virtudes que irradia el espíritu del Hijo de salvación. Y con este esfuerzo y entrega sublime, alcanza la transparencia y fortaleza para tener la santa unión con el Padre Celestial. Pues no debemos olvidar jamás que cuando un ser es en verdad noble, fiel y honrado, la única ilusión de su vida siempre será la de amar a Dios en espíritu y verdad, por encima de todo, como llegar a practicar con toda perfección la doctrina de Cristo. Y ante tal realidad irreversible, encendido su corazón por el fuego de amor del Espíritu del Redentor, con todos sus esfuerzos y fuerzas, sólo trabajará por su causa y ayudando a todas las almas de este destierro a poderse salvar. La paz de Dios renante todos.